HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos con mucho entusiasmo a Luis Enrique Arce por estar celebrando un año más de vida. Toda su familia le desean muchas bendiciones. Felicitamos por sus 18 años de vida a Teodora Cristina. De parte de toda su familia le desean lo mejor en este día tan especial. Felicitamos a María Adelina Álvarez. De parte de su familia y amigos desean muchas bendiciones para su vida. También esperando que Dios le cuide. Feliz cumpleaños deseamos para Britney Daniela López hoy que celebra su cumpleaños. De parte de su tía le desea lo mejor hasta el paraíso. Feliz cumpleaños a Gustavo Cerrato que hoy celebra junto a toda su familia su cumpleaños. Le deseamos muchas bendiciones en este día tan especial. Saludamos a la señorita Esther Andrea Montes Bardales. De parte de toda su familia y en especial de sus padres le desean lo mejor hasta la entrada. Felicitamos también a la pequeña Aksa Yanel Garay Soriano. De parte de toda su familia le saludan hasta el sector de Támara. Feliz cumpleaños deseamos para Chelsea Maritza Pineda. De parte de toda la familia Tinoco Velázquez Garay le desean lo mejor en este día tan especial que coma mucho pastel. Felicitamos a la princesita hermosa la consentida de la casa María Belén. Este saludo se lo mandan por sus cuatro añitos hasta Catacama Solancho. Saludamos a Axel Daniel Valladares. Hoy que llega a sus cuatro añitos de vida le saluda toda su familia deseando que Dios lo haga siempre crecer en sabiduría. A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!